Solín, hable para la cámara. ¿Qué va a hacer? Hable para la cámara. ¿Qué hable? ¿Qué de cámara? ¿Cómo está? A poco ese. ¿Ya está haciendo papito? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Ya la dio? ¿Ahora usted sigue ahí? ¿Ese aceite escóndalo? Porque a usted le provoca a la gente ganas de aceite. ¿Usted está atrás? ¿Te la quiero ahí? No, déjelo ahí. Si me lo paga en la mente, lo vendemos y no déjelo ahí. Para comer, la gente de la casa. El menú no lo voy a dar. El menú me lo va a sacar en esa parte. ¿Verdad la pina? ¿Verdad la pina? ¿El guadillo no le va a? ¿El guadillo? Ahí va. ¿Que tiene guadillo? ¡Bien! Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué le correspondía? ¿Con casualidad usted aquí no tiene número? No, no es el del pastor arriba. O el del prócero. ¿Fuerás si te lo consigue? Si te venden en medicina colombiana. ¿El del prócero o el del pastor? ¿Qué es el patrón? 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 No vino ¡Semí! ¡Semí! Preta ¡Semí! ¿Te pasa arriba? ¿De cuenta que va en la niña? ¡Semí! ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer un día? La vida de la gente ¿Por qué? ¿Qué nos llevamos hoy? Sí ¡Volta, corta! Todavía se quedó ¿Y el que va a estar loco? ¿Ya estás marcando? Sí ¿Estás marcando? Claro, lo que está haciendo usted ahí, ¿no amigo? ¿Sabes que el chamo, ¿cómo se llama? ¿el que estaba ahí? Jesús Jesús sale ahí ahorita Sí 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 20 años Está buena, está buena, está buena ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tome, piña A ver ¿Dónde está mi otro mijito? Dicho el ensito Uy, tío ¿Y esta no tiene otra? Pobreado, pedado, pedado 2 6 8 8 10 12 13 ¡Suscríbete! 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 Pero lo que estamos hablando aquí es malo la esperanza está ahí, está relajando la piña relajando a ver si tiene que ver, si no, si no ¿en qué? ¿en mí? sí ¡en mí! ¿en mí? ¿quién quiere piña? la salvo, la salvo así compré yo ya pasé una en la casa o sea, bajo un cable por allá, compré cuatro pero estaban y ya ¿qué es lo que haces con la cabeza de pollo? no, pero, ¿a patear el jugo? ¿patear el jugo? ¿a patear el jugo? ¿a patear el jugo? ¿dónde está el chico? ¿a la la fiesta? no, se nos la echa ahí ¿está también? ¿dónde está el jugo? ¿dónde está el jugo? ¿por dónde salió? ¿pagad el jugo? no, pero la salvo ¡pagad! 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 ¿quien le ayudó? ¡pagad! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!